Remesón en la Federación Nacional de Cafeteros. Sale de su puesto el gerente general de Alma Café y tres altos cargos. Esto sea después de que líderes cafeteros del país anunciaran movilizaciones en agosto por el precio del grano y la reestructuración de la Federación Nacional de Cafeteros. Después de que el grebio de los cafeteros anunciara movilizaciones en agosto se conoció que hubo un remesón en la FNC. Salieron de su cargo el gerente general de Alma Café, Octavio Castilla, y el subgerente de la Federación. También fuentes confirmaron que saldrían de su cargo los gerentes regionales de los departamentos de Huila y Caldas. Orlando El Trán, líder cafetero del Huila, comentó en rueda de prensa que precisamente el primer punto a tratar de las conversaciones entre el gobierno nacional y la federación debería ser la reestructuración de la Federación Nacional del Café porque existe por nosotros, por el trabajo, por el esfuerzo, por todo el sacrificio de los cafeteros de base. Agregó que en segunda instancia es importante la reactivación del fondo de estabilización del precio del café. La Federación Nacional de Cafeteros confirmó que asume como gerente encargado de Alma Café, Diego Fernando Rojas, secretario privado de la gerencia de la federación.